¡Suscríbete! Big Data, Big Data, Big Data Magazine Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña la responsable de datos de una de las empresas de textil más pujantes de nuestro país. Se trata de Elena Salazar, que es la manager e-commerce a Big Data del ganso. Bienvenida Elena. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y nada, que estoy encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, el placer es nuestro. Vamos a empezar conociéndote un poco. Cuéntanos cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a ser la responsable de datos de cáncer. Bueno, pues yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones. Al final siempre me ha gustado mucho la tecnología y por eso me decanté por esta carrera. Cuando terminé hice un máster de telecomunicaciones en Suecia y es aquí donde empecé a adentrarme un poco, especializarme en el mundo de los datos y del e-commerce. Mientras estaba terminando el máster, estuve trabajando, haciendo campañas de marketing online y analizando el resultado de estas. Una vez terminé el máster, pues entré en trabajar en Telefónica Internacional. En Telefónica entré en un proyecto que era para el estudio y análisis de la red de Telefónica para el desarrollo y mejora de los puntos de fallos mediante el PIG Data. Paralelamente, mientras estaba trabajando en mi tiempo libre, pues estuve haciendo campañas de marketing digital de diferentes tiendas e-commerce y bueno, al final pues esta es la parte a la que más me gustaba y pues descubrí que es lo que me quería dedicar en un futuro, ¿no? Y bueno, pues después de estar unos años allí, me surgió la oportunidad de entrar en el ganso y bueno, pues nada, a día de hoy pues ya llevo más de un año y medio aquí. ¿Y hay muchas diferencias entre el manejo de los datos en tus anteriores desempeños con lo que haces ahora en el ganso o al final es más parecido de lo que se puede ver desde fuera? Pues bueno, sí que hay grandes diferencias, ¿no? Pero también hay muchas cosas en común. Al final, en todos los proyectos en los que yo he estado, pues yo me he dedicado pues a estar analizando y trabajando con los datos, ¿no? Es verdad que tenían fines diferentes y las herramientas sobre todo del manejo de datos eran diferentes, ¿no? Pero al final, en todos los proyectos el objetivo pues era mejorar esos procesos, mejorar esos resultados, encontrar dónde están los fallos y ver un poco lo que realmente funciona y lo que no funciona. Y en el ganso, ¿para qué utilizáis los datos? Imagino que para conseguir más ventas, como en muchos sitios, para mejorar el negocio, pero... Al final, pues la verdad es que lo utilizamos para muchísimas cosas. Al final, pues toda la parte que hacemos digital la analizamos. Por lo tanto, en todas estas partes utilizamos los datos, ¿no? Nos centramos mucho en la parte... Centrándome un poco en la parte de la web y en la parte online, ¿no? Pues analizamos desde todo el tráfico que llega a la web, cómo funcionan las categorías, los productos más vendidos y, bueno, pues sobre todo las ventas. Siempre, pues cuando hacemos una campaña de marketing, siempre hacemos un análisis previo, vemos cómo ha funcionado y vemos todos los aspectos a mejorar en este punto, ¿no? Al final, pues nuestro objetivo es ayudar a nuestro cliente. Porque si tú ayudas a tu cliente, te va a comprar más, ¿no? Entonces, para poder ayudar a tu cliente, tienes que conocerle y hacerle una gran experiencia de compra, ¿no? En nuestra web. Entonces, eso es un poco para lo que utilizamos en la parte online. Pero, bueno, luego también, pues además de lo que es la web, pues estamos utilizando los datos en todo lo que tiene que ver, pues, con los diferentes niveles de expansión del ganso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues antes... Yo creo que ahora es más fácil analizar un poco en dónde podemos crecer, ¿no? Antes, pues, era mucho más complicado. El ganso abría una tienda en un país que pensaba que podía pegar con la marca. Pero ahora yo creo que gracias al Big Data, pues, podemos trabajar mucho más eso y ver realmente dónde nos podemos expandir, ¿no? En ese punto. Y, bueno, y ahora este año, sobre todo, pues, también una parte importante es toda la parte de diseño de la ropa, ¿no? Y que, aunque parezca que no, pues... Pues también aquí estamos utilizando los datos. Pues vemos un poco las colecciones que funcionan, cómo funcionan. Analizamos todos los productos más vistos, todas las devoluciones. Y, bueno, pues, al final hacemos un recopilatorio de todos los datos en esta parte y la compartimos con los diferentes departamentos. Y así, pues, para... De cara a futuras producciones, pues, también es una parte muy importante. Y, bueno, pues, básicamente para todos esos puntos. Me acabas de comentar que compartes esos datos con otros departamentos. No sé si... ¿Qué importancia tiene la figura del responsable de datos dentro del GANSO? Es decir, reporta directamente a los propietarios, está dentro de otro departamento y reporta al jefe de ese departamento. ¿Cómo lo hacéis? Pues, bueno, en mi caso, yo reporto directamente al director de sistemas, ¿no? Y yo creo que, al final, pues, esta figura, por lo menos ya no solo en el GANSO, sino yo creo que en todas las empresas, pues, cada vez está teniendo más relevancia, ¿no? Es más importante. Yo creo que ya en todas las empresas hay una figura de un CDO, ¿no? En todas las compañías, ¿no? Aunque, al final, lo importante tampoco no es solo tener datos, sino también es un poco, pues, el saber cómo analizarlos, ¿no? Porque muchas veces se intentan como conseguir un gran número de datos, pero nos olvidamos de la parte importante, que es, pues, realmente trabajarlos, utilizarlos, analizarlos, ¿no? Y, entonces, pues, aquí entra un poco parte de mi función, ¿no? El, pues, el ejemplo en el GANSO, pues, organizar un poco, pues, toda esta recopilación de datos, trabajar con ellos, analizarlos, sacar las conclusiones, ver qué es lo mejor para la venta, para la imagen de marca, el diseño, trabajar en un buen sistema de fidelización, ¿no? Y, bueno, pues, al final todo esto funciona, pues, gracias a un poco las herramientas que utilizamos de cara al manejo de datos y, pues, al final, qué herramientas son las mejores para utilizar y aquí entra un poco, pues, en parte mis funciones, ¿no? Que soy la responsable del buen uso de los datos también. Cuando llegaste al GANSO, ¿existía ya una cultura del dato? ¿Has tenido que empezarla desde cero? ¿Estaba en parte? ¿La gente comprende lo que haces? ¿Te ayuda? Pues, pues, mira, yo creo que sí que había una cultura del dato, ¿no? Pero se estaba desarrollando, ¿no? Por eso también, pues, precisamente buscaron un perfil como el mío y porque estaban viendo, pues, que había un gran potencial en los datos y que no se les estaba sacando el máximo provecho, ¿no? A todo esto. Entonces, pues, cuando yo entré es cuando se definió este nuevo departamento de datos que, pues, ha ido creciendo, además, a lo largo de este tiempo que yo he estado y a día de hoy, pues, es uno de los departamentos más importantes y que cada día, pues, trabajamos en él. Y, bueno, pues, cuando entré, pues, lo primero que hicimos fue, pues, pues, ver un poco qué datos teníamos, qué datos realmente necesitábamos recoger y empezar a trabajar con ellos y empezar a exprimir mucho más toda esta información, ¿no? Y, bueno, pues, a día de hoy, pues, utilizamos varias herramientas de análisis de datos que, bueno, pues, forman parte de nuestro día a día y, bueno, todavía nos queda un recorrido por hacer aquí y, bueno, pues, por eso cada día intentamos mejorar mucho en esta cultura del dato, ¿no? Y le damos mucha importancia. ¿Y encuentras profesionales suficientemente preparados para incorporar a tu equipo o te cuesta mucho? Bueno. O los encuentras y al rato dicen, tengo una oferta mejor, me voy. Sí, eso pasa también mucho, ¿no? Pero, bueno, yo dentro de ARA, en mi experiencia y dentro del ganso, pues, la verdad es que, pues, tengo un equipo estupendo, no me puedo quejar. Ellos, cada uno de ellos intentan cada día mejorar, intentan cada día aprender, están muy interesados también en esta cultura de datos, están, sobre todo, muy concienciados y saben que, pues, que aquí hay un futuro y que es muy útil y que es muy necesario dentro de una empresa, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que cuesta un poco encontrar perfiles un poco especializados y con gran formación en los datos, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que, por ejemplo, pues, cuando yo empecé a estudiar no había una carrera como tal de los datos. O sea, yo me acuerdo que elegí la carrera, pero esta no existía, ¿no? Y ahora ya hay una carrera, hay cada vez más formación en el tema del Big Data y todo esto. Y yo creo que, al final, pues, en un futuro vamos a encontrar personas muy formadas y con un gran potencial y que podrán crecer profesionalmente, ¿no? en este mundo y será más fácil, yo creo. ¿Qué requisitos crees que necesita un CDO o el CDO? Tu idealización de CDO. Sí, la idealización, ¿no? Lo que realmente tendría que ser, ¿no? Pues, bueno, pues, se me viene en la cabeza, pues, un punto muy importante y que para mí también es uno de los más difíciles, que es, pues, bueno, es la capacidad de interlocución con los diferentes departamentos, ¿no? Porque, pues, al final, un CDO es el que tiene el control de los datos, es el que trabaja con ellos, es el que hace ese análisis complejo y también mezclado con la parte técnica, ¿no? Y al final es el que tiene los resultados, ¿no? Entonces, tiene que tener una buena comunicación con el resto de departamentos porque todos estos departamentos necesitan saber los resultados para poder tomar, pues, las mejores decisiones estratégicas, ¿no? Para que todas estas decisiones funcionen y crear un gran valor, ¿no? Entonces, en esta parte, la parte comunicativa es un punto muy importante y bastante complicado. Luego, pues, bueno, pues, también, evidentemente, pues, tiene que saber liderar un poco la transformación digital de la empresa, tiene que mantener a la organización al día y al corriente de todas las últimas tecnologías, de los últimos desarrollos, para poder tener la empresa unas buenas herramientas para poder utilizar bien estos datos, ¿no? Y que todos los análisis y todas las conclusiones que sacas, pues, sean las adecuadas, ¿no? Y, bueno, y, bueno, y en final, pues, en global, y una de las cosas más importantes es, pues, tener una visión de todos los datos de la empresa global, mezclarlo con los conocimientos técnicos, ¿no? Y así, pues, poder priorizar la toma de decisiones, pues, sobre todo en los nuevos proyectos y que, realmente, pues, al final son lo que dan valor al negocio, ¿no? En tu carrera, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en lo profesional? Y que dices, esto no tiene solución y al final, mucho tiempo después, o poco tiempo después, dices, ah, pues, sí la tenía. Pues, mira, yo creo que al final, más que problemas técnicos, uno de los problemas, sobre todo al principio, cuando empecé a entrar en este mundo y empecé a dedicarme a esto, es un poco el problema de convencer, ¿no? Entre comillas, al cliente y demostrarle que todo lo que tú estás queriendo digitalizar, lo que tú estás queriendo cambiar, pues, que va a funcionar, ¿no? Porque es complicado mostrarle los resultados de algo, pues, que todavía no tiene en su empresa, que no está instaurirando en su sistema y convencerle de que sí que hay un estudio y sí que hay un análisis y unos datos y unos resultados, ¿no? Que realmente son un trabajo atrás, muy trabajado con un análisis, con unas buenas herramientas, que al final demuestra que estás yendo por el camino correcto, ¿no? Y que es lo que tienes que hacer, ¿no? Aunque, bueno, es cierto que yo creo que cada vez más la gente, pues, confía en el Big Data y al final todo el mundo acabará convencido, ¿no? Eso es así. Y, bueno, pues, un poco igual más en particular en el ganso, pues, por ejemplo, sí que al principio, pues, teníamos un, sobre todo en la parte de la web, teníamos varias cosas de la web externalizadas, ¿no? Que trabajábamos con proveedores externos y una de las cosas que hemos ido mejorando y que para mí es muy importante es que hemos ido internalizando todo esto y así, pues, podemos trabajar con nuestros datos y, sobre todo, pues, trabajamos con nuestros propios sistemas, ¿no? Que son los que conocemos y que nosotros controlamos y no con sistemas de terceros. Una pregunta que hago a todos los responsables de datos que pasan por aquí y que nos habla mucho de la personalidad profesional de esa persona es que, hablando de gobernar el dato, porque es una de las responsabilidades del CDO, ¿qué crees que debe ser esa forma de gobernar el dato? ¿Una democracia? ¿Una dictadura? Pues buena pregunta, ¿no? O sea, me parece muy difícil contestar radicalmente o tajantemente cualquiera de las dos, ¿no? Al final, pues, bueno, evidentemente, pues, tiene que ser una democracia, ¿no? Pero tiene que ser una democracia muy controlada. Es decir, hay que estar muy seguro de quién tiene acceso a esos datos, porque al final esa persona es quien los analiza, es quien los trabaja y es quien saca unos resultados, ¿no? Y unas conclusiones. Entonces, tiene que haber una buena gestión de ellos, un buen control y para eso también es necesario tener una buena herramienta de análisis, un buen CRM, ¿no? Una buena gestión. Entonces, eso por este primero, ¿no? De todo. Y luego, pues, también hay que entender esos resultados, ¿no? Hay que, pues, saber de dónde vienen, saber con qué lo estás comparando, es decir, interpretarlos bien, ¿no? Si no se entienden bien, pues, puede llegar a muy malos entendidos, muchos errores, porque yo creo que hay una parte también muy estratégica, muy estadística, muy técnica, ¿no? Entonces, no cualquiera puede, pues, tiene los conocimientos o puede tener este uso de estos datos, ¿no? Y luego, también, esa persona tiene que comunicar estos resultados. Entonces, tiene que saber comunicarlo de buena manera y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, hay que hacer sobre todo un buen uso de los datos y, pues, eso al final, no todo el mundo puede tener acceso a ellos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos a medio y largo plazo que tenéis en El Ganso para aprovechar los datos? ¿Para mejorar el aprovechamiento? Pues, tenemos... La verdad que en El Ganso tenemos muchos proyectos en mente, ¿no? Una de las cosas que más me gustan precisamente de esta empresa es que tienen una gran ilusión y unas gran ganas de hacer nuevos proyectos y la verdad que desde que he entrado hemos hecho muchos nuevos proyectos y estamos encaminando bastantes, ¿no? Entonces, bueno, al final, sobre todo, uno de nuestros proyectos importantes y por lo que es importante todo el aprovechamiento de los datos, bueno, esto es un proyecto más el día a día, ¿no? Que es, pues, mejorar la experiencia de compra porque al final nosotros lo que queremos conseguir es que nuestro usuario entre a nuestra web y entonces, pues, realmente encuentre lo que busca, ¿no? Entonces, para eso, pues, trabajamos día a día en todos estos análisis de la web, como he comentado, ¿no? Vemos los resultados. Al final, pues, eso. Queremos que encuentre todo de manera rápida y eficaz. Y, bueno, pues, ya no solo también a nivel de venta y a nivel de web, al final, también un proyecto muy importante que estamos mejorando es un poco, pues, la unión que hay entre la parte digital y la parte de tiendas, ¿no? El mejorar esta unicanalidad que es muy importante aquí, pues, la parte de los datos, ¿no? Porque hay que encontrar los puntos en común y llevarlos a cabo, ¿no? Y, bueno, pues, también, pues, como he comentado antes, pues, también es muy importante los datos para el punto de hasta dónde puede expandirse el gancho, ¿no? Hasta dónde podemos crecer, hasta qué países podemos llegar. Entonces, para esto es muy necesario los datos. ¿Cómo se ha afectado el nuevo reglamento de protección de datos? Porque hay muchas empresas que están encantadas, dicen, nos ayuda mucho porque nos ha obligado a hacer cosas que igual si no no hubiéramos podido hacer o no hubiéramos hecho o lo hubiéramos dejado en el limbo. Sí, bueno, a ver, la verdad es que a nosotros nos ha afectado, nos ha afectado bastante y también, aparte de lo que tú dices, también nos ha afectado en que hay información que no podemos utilizar, ¿no? Porque al final, pues, bueno, este reglamento era totalmente necesario, la regularización de datos en este sentido, también se estaba haciendo un abuso excesivo de la privacidad y, bueno, creo que en este aspecto era muy necesario este control, ¿no?, de los datos. Y, bueno, pues, nosotros al final nos hemos afrontado preparándonos con anterioridad, sabíamos que esto iba a pasar, entonces, para que el impacto fuera el mínimo posible, pues, hemos trabajado para que nos afecte lo mínimo. Pero, bueno, al final algo sí que nos ha afectado, pero, bueno, también era necesaria esta regularización, ¿no? A ver. Elena, bueno, ya hemos terminado la parte que te compete, solo una última pregunta. ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de Territorio Big Data? Bueno, pues, ya que yo he estado trabajando en una empresa tan diferente como la que estoy ahora, en una empresa tan grande como es Telefónica, ¿no?, pues, pues, si fuese posible, yo, pues, he estado viendo muchos proyectos del CDO de Telefónica, que es Chema Alonso, y sí que me parecería una persona interesante que podría estar aquí un día, y, y bueno, y si no, pues, también cualquier CDO de algún Marketplace también puede ser muy interesante, que es bastante diferente a nosotros. Pues, lo tendremos en cuenta. Elena, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y compartir este rato contigo. Nada, el placer ha sido mío de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Elena, y gracias a vosotros también por escucharnos y seguirnos cada día en bitdatamagazine.es.